¡Vámonos, buena noche! Vamos a comenzar con un clásico Bienvenidos hoy Suavecito Pania, 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 Pania Pania, Pania, Pania Y el famoso Tigre que va Para la bella ají Con su cuñado ¿Anquín? ¡Michilita Junior! ¡Salón de la alegría! ¡Eso es la Pania! ¡Y llegó el show! ¡Pania! ¡Y se! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Hermosas plaquitas! ¡Para paticiones de la bella magra! ¡Las hermosas hermanas! ¡De sabor! ¡No podía faltar la quinta, Pani! ¡Amor, amor, amor! ¡La hermosa abuelita! ¡Y esa mamas carita de sabor! ¡Y en Bepa! ¡Y esa! ¡Para todas las barroqueras de coraza! ¡La hermosa carita! ¡La hermosa Gessie! ¡La hermosa pavo! ¡La barroquia! ¡Chicharín! ¡Producciones marrón! ¡Canaditos de marrón! ¡Y esa! ¡Y regreso a la zanaharra! ¡El baile de patria! ¡La hermosa! ¡Y la patria! ¡La hermosa! Esta noche, para el mar de las naciones, la noche quiso romper, el famoso Dota siempre con la barria, pequeño Matías, Baila 90 y Chate, para Cender TV, el patrón allá en la cara, el famoso Tóquiz, donde la gente es del mercado de la región, para Cender TV, el famoso H, Baila 90 y Chate, esta noche, que sea Rosalitos, salón de la alegría llegamos, el antiguo Marcito y yo nos recordamos, el famoso Xochit, para sus dos pequeños, Ángel Gael, Patos Lásper, San José, los cerditos, cada papi de las naciones, para Robert Campos, Arisomor y Josapán, nuestro cuñado Axel, siempre, mirad a la más, unas estrellas de esta noche, mi hermosa Wendy, y la hermosa Ari, la voz, baila, esta noche, para el mar de las naciones, 68, para el mar de las naciones, vamos a hacer, para Gaby, el famoso Pablo, el pañerón y grado, para el TVT, para el tielo sonido, Maripoto, 7 sonores chicles, para el brosfer, que nos acompaña, llegó mi compadre Pepe, Malditos Zombies, la 22 por 10, ya me baña, te abrazo, producciones sabrosito, la gente no paraba, los vende Giovanni San Miguel, se levantaba, mañana va a estar en la sequía, el mal del paquito, bienvenida a su país, la pana, la pana, los guachos no paraban, la pana de la 10, mañana va a estar en la sequía, la pana y gobernable, la pana que viaja lejos, los muñecos en la quinta, el padre marroquí de la infancia, el padre marroquí, la mano ciudad de las estrellas, ya me baña, el 46 tantos pueblos, la hermosa dulcecito, siempre baña, ¡Tiza! ¡Sabor! ¡Bania! ¡Toma la banda de la famosa, la doble DC! ¡Bienvenida a su país, hoy y siempre baña, para mi reina del beijo! ¡Bania! ¡Esa noche, la hermosa 당시, la pequeña mi hija, en banca y seguía, que me va a dar la aquela, con un simple plenaria, para mal y gobernable, ¡Bania! 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 ¡Bana! ¡Bania! 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 La chiquita vecindad de la 3 y la 10 Siempre, mami, paña, 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 paña Y el famoso, sigue en equipar, sigue en equipar Dice, Mami, para mi chiquita machi Y la paña no me está en equipar, esta noche Ánimo señores, la mano paña Esta noche, para Loco Chori Y la casa de los muñecos, siempre paña Para Cachete, con la habana de cadenas Bienvenidos a, viejito, siempre paña Por él no somos violistas Toda la WS, Javi TV, para Mamana, Chinita, Junior La perra más perra, el águila, esta noche Toma roja, simplemente impresionante